Viernes. Ah, tenemos llegado, un nuevo fin de semana. Un nuevo fin de semana, hoy es la fiesta de la transfiguración, pero les aclaro, si nos ven medio dormidos, no es que estamos cansados. Lo arrojamos. Trasnochamos un poco, porque anoche se recibió de licenciado en platequética, nada menos que el padre Pablo Ardiles, cordobés. Cordobés, que lo solicitamos, ha estado viviendo con nosotros, hoy ya se va, con la hermana Lucía, que hoy me estuvieron estudiando. Intensivo, me he hecho. Intensivamente por online, con la Universidad de Guadalajara, que no pudieron viajar por cuestiones que sabemos del COVID. Así que, felicitaciones. Y es un regalo, no hay muchos especialistas, la psiquicensión catequética en el país, Pablo lo ha hecho con un gran esfuerzo. Sí, lo ha disfrutado también, se nota que es algo que le gusta. Así que, y comimos comida... Mexicana. Mexicana. Hemos escuchado musiquita mexicana, todo así. Yo sin este... Sin picante, padre. Yo he probado por la duda. Porque padre, me encanta todo. Transfiguración. Transfiguración. Qué linda fiesta. O sea que estuve mirando, claro, el año pasado, nosotros ya tenemos un segundo fin. Ya sé, claro, debemos cumplir. El año pasado yo al hablar de la transfiguración decía que jugábamos el tema que había jugado al... Ah, al subivar. Porque en la vida hace falta el monte y el llano. A mí me gusta buscar el llano. El llano. Pero yo quisiera hoy insistir en algo que me parece siempre en esta línea de la oración y de la acción. Que el papá, en las oraciones que hemos trabajado, que hemos compartido los jueves, habla de como dos pulmones, porque es una misma unidad. No hay el activo y el contento antiguo. Sino que Marta y María. Sino que el cristiano tiene que saber combinar ambas cosas. Respirar por ambos pulmones. Tener momentos de oración. Es como Jesús que se retiraba a orar o acá lo llevaba al monte. Lo llevó, dice así. Fuertemente lo llevó. Es un verbo fuerte. Y el padre Cristiano. Podría que ver en griego. Claro, a ver el análisis. Pero también no lo dejó instalarse ahí. Que se querían quedar Pedro al memorizar para que nos quedamos. Sí, a mí siempre me gustó de ese acontecimiento, esa presencia de Cristo que se muestra en toda la plenitud de su vida, como ese encuentro que el cristiano tiene que tener con esa luz que es Cristo para después llevar esa luz al mundo. La importancia de, para poder ser portador de la luz, encontrarme con aquel que es la luz. O la imagen que daban a veces los santos padres del sol y la luna, ¿no? Para transparentar la luz del sol, la luna es un reflejo. O nosotros es reflejo de esa luz. Sí, y también no fui yo el que hablé de la luz. Si no contemplamos la transfiguración y no participamos de la transfiguración del Señor, tampoco vamos a poder transfigurar el mundo. No lo vamos a poder. ¿Usted sabe iluminarlo con la luz de Cristo, no con la luz de uno, o no con los criterios de uno, sino el criterio del Evangelio de Cristo? Y hoy también es el aniversario de la muerte. El gran Pablo VI. Pablo VI. Ciertamente. Qué linda fecha para morir. Y también hoy es un año de la muerte de Guilherme Pideó, una sabidora que tuvo en el grupo fundador del Padre Luis María Echegarri, que ciertamente fue como esa persona que Dios le puso a ese carisma para encarnarlo, darle forma. Y bueno, por eso yo me voy rápido, porque voy a juntar. Sí, el Padre Echegarri. Buen viernes. Saludos. El día de la transfiguración y que podamos dejarnos transformar por la luz para dar a lo demás y respirar por los hormones. Saludos.